El tercer año, el segundo, el primero que participáis Aquí en la carrera esta En la quinta, pues cinco años También va mucha gente del Mundatriba, también allí a Córdoba, cuando hacéis la vuestra, ¿no? Exacto ¿Cuándo cae la vuestra? La nuestra de Vareful, normalmente el último domingo de diciembre Ajá, con todo el frío, ¿no? Con todo el frío Ah, que es lo suyo, ¿no? Aquí más o menos, diciembre y enero están las dos pegadas, ¿no? ¿Qué destacarías de esta y qué destacarías de la tuya? Pues, hombre, aquello es exclusivamente de Vareful, ¿no? Es un encuentro de gente descalzista Esto es más bien minimalista, ¿no? Sí Hay algunos que están descalzos, pero la verdad que es... Esta tiene más aspecto internacional, ¿no? Porque hay gente que viene de Valencia, de Sebor, de Madrid, de Málaga, de Almería Muy bien Esto concentra a mucha gente minimalista de estos kilómetros ¿En kilómetros son parecidas las dos pruebas? No, no, la descalzista, el máximo que hemos tenido ha sido siete kilómetros Siete Entonces son casi media maratón ¿Y tú la has hecho? Ahí con los pies Son una N ¿Y qué? ¿Te ha resultado durar la prueba? Sí ¿Te resulta durar la prueba con ese tipo de zapatillas? No, es una maravilla Hombre, este año ha sido un poquito más duro porque el terreno estaba más seco Sí Entonces, al estar más duro, los chinos se meten menos para adentro, ¿no? Entonces tienes que intentar evitar tantos chinos Ajá A veces, todo el terreno más húmedo ha sido como una alfombra O sea, el año pasado estupendo y este año... Este año un poquito más... ...más malo, ¿no? Más duro Muy bien El terreno muy seco y eso hace que realmente el terreno sea un poquito más ápero Más ápero con la... Con la suerte, con la aparancia Muy bien, pues nada, muchas gracias, hombre ¡Hasta luego!